Por los siglos de los siglos, a ti quiero exaltar Con mi vida proclamarte y alabar Encontramos de a tu nombre, coronado y majestad Señor todopoderoso, príncipe de paz Por los siglos de los siglos, a ti quiero exaltar Con mi vida proclamarte y alabar Encontramos de a tu nombre, coronado y majestad Señor todopoderoso, príncipe de paz Por los siglos de los siglos, a ti quiero exaltar Con mi vida proclamarte y alabar Encontramos de a tu nombre, coronado y majestad Señor todopoderoso, príncipe de paz Por los siglos de los siglos, a ti quiero exaltar Con mi vida proclamarte y alabar Si Señor, si Señor queremos exaltarte, aleluya Queremos proclamarte un nombre Señor Queremos adorarte mi Dios, aleluya ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios en esta tarde? Gloria al Señor, amén Porque Él es fiel y porque para siempre es su misericordia Amén Gloria al Señor, aleluya Vamos a decir que Él es fiel, amén Si Señor, eres fiel y tú, misericordia eterna Si Señor, eres fiel y tú, misericordia eterna Gente de toda lengua y nación De generación a generación Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Te adoramos hoy Te adoramos hoy Aleluya, aleluya Lord, you are good in your mercy and do it forever Lord, you are good in your mercy and do it forever Lord, you are good in your mercy and do it forever People from every nation and top From generation to generation We worship you and do it forever We worship you for who you are We worship you for who you are You are good in your mercy and do it forever You are good in your mercy and do it forever ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!